Esto es increíble, señores. Lo nunca he visto. Esto no es una capital, esto es un pueblo del otro mundo, del más allá. Que después digan que este punto no es importante, que hay otros peores. Yo es que ya ni me lo creo, sinceramente, de verdad. Y a este pobre, la policía lo mandó por esta calle y lo que hizo fue joderlo más, en todos los aspectos. Y ahí se ve, porque nadie le puede echar una mano. Imagínate. Y todo por no quitar dos alcantarillas para que trague el agua. Mira qué eficiencia tenemos aquí, de todos. Bueno, esto es para que vean que en Lanzarote también llueve. No como en otro sitio, porque aquí cuando llueve es un desastre. Aquí vemos el Renault que está ahí frente. Este se quedó a medio camino atravesado, porque como ven, el agua llega a tapar los motores de los coches. Y luego, si los vehículos que van andando, como el que va delante de nosotros, no va despacio, forman muchas olas, que lo que hacen es hacer que la corriente ruede más rápido. Hay que ir despacio, para así no provocarle más daño a las demás personas. Esta es la zona que va a dar a la calle Triana. Y vemos que están los coches retrocediendo. Quiere decir que está cortada el camino. El valiente duro va a ser. Seguimos. Esto es otra toma. Esta es una calle paralela a la calle Triana, donde tengo la tienda de Guzmán Regalos. Que todo este agua va a parar aquí, en la zona de la calle Triana. Están en la zona de la calle Triana. Están en la zona de la calle Triana. Y que todo está cerrado y no saben ver ahí, eso se va a intentar por dentro. Eso se va a intentar por dentro. No, pero si acá abajo el garaje ya están andando me dijo el vecino. Ah, está saliendo ya. Ay, bueno. Ah, bueno, pero si fuera le prendió el coche. Ah, bueno. Este negocio está como si eran un garamor. ¿Cuál? ¿El de acá? Ay, el de acá de las puertas también. Ay, sí. Ya les va filtrando la vía nueva. El de las cositas de ese guir sin mundazo. Ay.